Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giovanni David. Y mi nombre es Emanuel. Y esto es... ¡Espacio Compartido! Hola, ¿qué tal amigos? Muchas gracias por ver nuestro contenido. El día de hoy tenemos a dos grandes invitadas y ellas se van a presentar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Doris Elena Macías García y pertenezco a la Organización Cultural, Culturístico Guayotlipen. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es María Luisa Estrada Morales y pertenezco a la Organización Cultural, Culturístico Guayotlipen. Pues muchas gracias y de verdad les damos la bienvenida por habernos aceptado y por estar aquí. Y ante todo queremos preguntarles, ¿quién es Doris y quién es Luisa? Híjole, bueno, pues Doris es una joven de casi 29 años. Y bueno, pues ella estudió la licenciatura en comunicación, entonces le gustó mucho el rubro de la parte cultural, la parte artesanal. Entonces ya desde hace algunos años, desde que inició la carrera, pues empezaba a dar sus primeros pasos en cuanto a cobertura de noticias. Y bueno, pues poco a poco se fue adentrando más y más a esa parte, con los artesanos, con la parte turística. Y bueno, como estaba en Puebla, pues era donde más me desarrollaba en ese sentido. Y bueno, María Luisa es una mujer de 49 años que inicialmente fui ama de casa, madre de tres hijos, pero sobre todo que nunca me quise quedar con hacer solo eso. No es que sea malo, pero siempre busqué otras alternativas y pues estudié después de ser madre, porque debería de ser al revés, que primero estudiáramos y luego ya hacemos los siguientes pasos. Pues en mi caso fue distinto y tal vez por eso que es lo que me caracteriza, que siempre he sido una persona diferente. Y bueno, pues yo estudié clases para dar clases de danza folclórica y bueno, eso es lo que hago. Aún nada con Doris, pertenecemos a una organización cultural, donde eso es lo que hacemos, como ella dice, con lo que ella sabe y con lo que yo hago, pues hemos logrado hacer este proyecto. Oigan, pues muchas gracias por la presentación. Y pues Luisa, desde el poco tiempo que llevamos conociéndonos, creo que como lo comentas, pues no te quedas con lo básico, ¿no? Siempre estás buscando otras cosas. Y pues en este aspecto nosotros tenemos entendido que formaron esto que se llama culturístico. ¿Nos pueden compartir cómo surge este proyecto? Bueno, pues el primer punto es que, como ya lo había mencionado anteriormente, pertenezco a una organización, así yo le puse, culturístico nada más se llama. Y esa organización pues ya tiene prácticamente ocho años, pero no estaba aquí, ¿no? Entonces nosotros nos dedicamos simplemente a hacer gestiones con los artesanos para que ellos tengan otros espacios, se den a conocer su artesanía, vayan a lugares de distintos rubros a nivel república. Entonces con la cuestión de la pandemia fue cuando, pues ni modo, tuvimos que parar muchísimas de las actividades que ya hacía yo junto con mi mamá. Y pues empecé aquí a hacerlo porque dije, bueno, yo también soy muy inquieta, y le dije, ay, no, encerrada no puedo estar, ya me sentía como león enjaulado. Entonces dije, no, 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 tengo que hacer algo. Y entonces fue así como empecé a dar los primeros inicios en mandala. Ahí fue cuando empecé a decirle a Felipe, oye, mira, pues aquí en el espacio puedes hacer esto y eso. Y me dijo, oye, me suena muy bien, está muy padre la idea. Entonces empezamos a colaborar en un principio y fue como empecé a invitar a la maestra María Luisa a que, pues, empezara a darme algunos temas de la contradanza, otros temas importantes que hay que saber acerca de esos temas que a veces desconocemos mucho. Entonces, a partir de eso ella me dice, no, ¿sabes qué? Me agrada, me gusta y vamos a crear algo. Entonces así fue como surgió prácticamente Culturístico Boyatleta. Bueno, pues sí, está muy padre. Y de algo se empieza, yo creo que sí. ¿Qué ha sido lo más gratificante que han tenido a lo largo de su trayectoria del proyecto? Bueno, pues yo creo que el conocer a tanta gente que hemos entrevistado, que no solamente se genera nada más la pura entrevista, sino que a partir de eso, esa gente como que se contagia de todo lo que hacemos y dicen, yo puedo participar o cuando ustedes me necesiten, ahí estamos para apoyarlas. Yo creo que ese sentimiento recíproco que logramos generar en las personas es lo gratificante que tenemos a la vez porque de verdad que hemos tenido ya muchas amistades muy valiosas y es a partir de este proyecto y que no solamente nos beneficia a nosotros, sino que nosotros estamos para que todo el pueblo, porque dice Culturístico Boyatleta, para que todo el pueblo sea beneficiado. ¿Y de qué manera? Pues tenemos una sección que se llama Los Talentos Ocultos de Boyatleta. Entonces ahí le hacemos entrevistas a esos talentos que están relegados, que nadie les hace caso y que a partir de ahí algunos han tenido más trabajo porque los contratan, porque ya se conocen o empieza la gente a verlos más. Y bueno, en mi caso, yo siento que es esa parte lo que agradezco en Culturístico. Sí, yo creo que como dice mi compañera, es muy importante la parte de ese vínculo fraternal, no solamente colaboración. Ya vine, ya hice la entrevista y ya no vuelvo a aparecer. Al contrario, ellos, todos los que hemos entrevistado, hemos generado una atmósfera bastante agradable y cuando hacemos otras actividades, ellos están siempre al pendiente y sobre todo generamos esa parte de la empatía. Es algo a veces bien difícil, sobre todo manejar personas en el sentido del trabajo o algo a veces, cada quien tiene su carácter y así, pero cuando generas una empatía con los demás, es algo que dices, no, lo agradezco bastante porque no cualquiera a veces tiene esa facilidad de hacer esas relaciones humanas. Son muy difíciles a veces de crear y eso creo que Luisa y yo lo hemos logrado. Y pues acerca de este tema de la cultura, creo que coincidimos en algunos puntos, creo que en la mayoría, pero bueno, cuando iniciamos este proyecto lo decidimos hacer porque queríamos darle, pues, cierto valor que no se le da a Guayaquilpan en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, hay grandes músicos, hay grandes deportistas, grandes artesanos, como ustedes lo comentan, y ustedes creen que es, ¿qué fue lo que ha hecho que Guayaquilpan a la mejor no crezca o no se le dé esa importancia en la parte cultural? Bueno, pues, no se trata de buscar culpables porque este tema de la cultura es muy complicado. La cultura cuesta. Todo lo que es referente al arte cuesta, cuesta dinero, dinero sobre todo porque yo les decía desde que tienen que comprar un instrumento o tienen que utilizar, comprar toda su, una paleta con óleos por los que pintan y tan solo los que bailan, o sea, todos esos trajes, esos vestuarios, pues son muy caros. Entonces, pues hay gente que quisiera, pero no tiene el recurso. Esa es una realidad. Y yo me he encontrado muchas veces con esa parte de que hay niños, hay adolescentes que les gusta mucho, pero no tienen el recurso suficiente para realizarlo. Y sobre todo que también aquí en el, por ejemplo, en el municipio, más enfatizando a la pregunta, es que, pues de parte de nuestras autoridades no tenemos ese apoyo. O sea, la cultura está muy relegada, muy olvidada y pues no nos damos cuenta tan solo aquí en el Centro Cultural que tenemos un espacio muy bonito, muy de presumirlo y de ocuparlo. pero es así, un elefante rosa que ahí está, nada más. Y no pensando que somos privilegiados en tener un espacio como ese y sobre todo que lo podemos ocupar para lo que es. Entonces, yo creo que en esa parte la cultura pues es un trabajo de todos. O sea, tanto tener la conciencia como padres que tenemos que enviar a nuestros hijos a que practiquen algo, lo que sea, música, danza, teatro, artes plásticas, porque de verdad que ahorita nosotras estamos viendo cuánto talento hay aquí en el municipio y así, así se queda. Entonces, nadie les da un empuje, nadie les dice mira, podemos hacer una exposición de todas tus pinturas, o sea, nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen a veces nuestros artistas pues se van, emigran a otros lados? Cuando se les puede dar un impulso desde aquí. Entonces, pues, yo considero que esto es un trabajo de todos, es que tenemos la responsabilidad de darle ese enfoque más a la cultura como como habitante de Guayotlipan. Sí, así es. Yo creo que igual es parte de la labor que hacemos, tratamos de hacer esa conciencia, por eso el eslogan siempre es de Guayotlipan para el mundo, porque de aquí van a haber muchas cosas, siempre Luis y yo decimos el punto principal es aquí para que nos extendamos, porque esto no nada más va a ser aquí, ahorita estamos echándole todos los kilos aquí, porque este es el punto de inicio, pero nosotros queremos extendernos muchísimo más, ¿por qué? porque hay que dar a conocer, como ya te lo mencionaba ella, más cosas de las que tenemos aquí, tanto los talentos, la riqueza cultural, histórica, turística que también tenemos, entonces esa es la labor que hace realmente culturístico, nosotros nos hemos dado cuenta, así como te lo menciona ella, de todas esas cosas, entonces nosotros decimos, bueno, no vamos a esperar a que otra persona venga y lo haga, o a que ellos lo hagan, sabemos que esa es parte de su responsabilidad, pero nosotros también, o sea, si nosotros como ciudadanos también hiciéramos lo que nos corresponde a nosotros, yo creo que sería un mundo totalmente distinto. Sí, y es verdaderamente bueno su labor, la que están realizando y sobre todo, pues el realce, ¿no?, que se puede llegar a hacer y sobre esto nos gustaría saber cuáles son los planes a futuro sobre su proyecto. Bueno, pues es que la verdad sí somos muy ambiciosas, en este tema, en lo que decía mi compañera hace un momento, ¿no?, empezamos, ¿por qué empezamos por huello?, ¿por qué no pudimos empezar y yéndonos a otros estados y hacer todo esto que hacemos para que conocieran, pues sí, el mundo, toda la riqueza cultural que hay en nuestro país, pero como dicen, pues el que quiere hacer los cambios tiene que empezar desde su casa. Por eso dijimos huello y de a partir de huello pues son 12 comunidades donde hemos tratado de decir de que la gente que tiene talento o que se dedica a algo artesanal, cultural, pues sea conocida y bueno, pues eso es a grandes rasgos, pues nuestro proyecto ambicioso es hacer los eventos culturales pero en grande, o sea, no solamente que digan, ah, pues hicieron ahí una cosita, no, este, involucrar a más gentes, yo sé que sí se puede, por ejemplo, ahorita ya tenemos el apoyo del coordinador del centro cultural, que es el maestro Pedro Avelino, y yo sé que con el apoyo de él vamos a lograr muchas cosas, vamos a lograr que ese centro cultural tenga vida, que sea algo benéfico para el pueblo, aparte que nosotras ya tenemos más proyectos de nuestros eventos, pero queremos que sean en grande y que la gente participe, aparte tenemos también pues lo de nuestra ruta turística, que vamos a traer ahora sí que a todos los que vengan a conocer aquí nuestra comunidad, pues que que se vea que Guayotlipan existe, que es real, que tiene una riqueza cultural impresionante, pero que está escondida, está escondida porque nadie hace por hacer estas cosas, o sea, aunque hay quienes les pagan por hacerlo, no lo hacen, entonces yo creo que no hay que echar culpas, sino simplemente hacer lo que nos toca hacer y nosotros que ya estamos envueltas en esta situación de la cultura, tenemos la responsabilidad de hacerlo. Sí, bueno, mencionando algunos de los proyectos que tenemos, pues se va a hacer en septiembre lo que es la muestra gastronómica, principalmente mostrando los alimentos que se elaboran aquí sobre esa temporada que es cuando ya se termina la cosecha y demás, entonces hay personas que no conocen algo que es un gelito, que es un alacho, que son los las cales y demás, entonces nosotros lo tratamos de que se fomente eso, a ver, conócelos, come, aprende, más acerca de lo que a lo mejor tus ancestros también vinieron haciendo esto, luego viene en octubre y noviembre pues lo de las Catrinas y Catrines que es nuestro festival, hace un año lo hicimos, entonces ahorita lo estamos proyectando de otra manera también porque esa es otra de las cosas, entonces son como que los que tenemos más cerca, pero lo que te decía mi compañera, la parte turística pues le vamos a dar un buen empuje, tenemos ya también varias conexiones no solamente con las comunidades, también con otros municipios grandes y sobre todo que ellos ya están poniendo la muestra, Nanacamilpa, Tlax, ya son los que están como que en ese rubro, entonces decimos bueno, pues hasta el corredor, o sea, tenemos prácticamente la ruta de Guarayán-Nanacamilpa y de este lado Tlax, entonces le digo a Luisa, pues tú y yo estamos en medio, entonces vamos a generar algo en medio, porque tenemos mucho, entonces eso es algo de lo que hacemos el mercado artesanal que hemos manejado, es mercado orgánico y artesanal con los productos de las personas que también hacen algo, si tienen un huerto familiar o un huerto orgánico o que tienen también luego dicen muchas veces que hago carpetitas o que hago dulces típicos, entonces todo eso es lo que nosotras hemos venido trabajando y en entonces pues lo queremos proyectar más grande todavía, ya empezamos con algo, ahora lo vamos a hacer mucho más grande todavía. Y también dentro de uno de esos proyectos nos comentaban el primer festival del público, ¿por qué surge este festival y cuál es el objetivo? Híjole, yo creo que eso me pone muy feliz ahora. Bueno, yo creo que a las dos pero yo le decía a mi compañera, oye, ¿sabes qué? Yo tengo ganas de hacer un festival porque la idea fue mía pero Luisa también me fue ayudando, complementando, entonces le digo, yo tengo ganas de hacer uno de estos, maestra, y me dice, sí, verdad, y sabe estar bien y ahí empezamos, damos cuenta que nosotros somos de plática, empezamos a platicar y nos empezamos a proyectar, ¿verdad, maestra? Entonces, ahí vamos. Como todo lo que hacemos. Como todo lo que hacemos. Siempre empieza con una plática. Así es, entonces de ahí le digo, no, ¿sabes qué? Es que quiero darle esa parte porque nosotros somos de esta región, o sea, tenemos mucho pulque nada más que ahorita, pues ya sabes, de repente ya no se siguen tembrando, los insisteros hacen también su parte para que ya no haya tanto maguey, ¿no? Entonces le digo, mira, nosotros siempre hemos ido a eso históricamente, o sea, Guayotlipán ha tenido ese realce, por ejemplo, con la cena de San Blas, o sea, ellos daban muchísimo pulque, o sea, en la parte histórica, si ustedes buscan, van a encontrar que San Blas era una de las hacienas pulqueras más importantes de Guayotlipán y luego le sigue lo que es la hacienda de Santa Cruz que está en la parte de Agua Limpia, ¿no? Entonces le digo a Luisa, ¿sabes qué? Mira, tenemos tanta historia y vamos a hacer todo un, a ir armando, ¿no? O sea, la parte histórica del pulque, de aquí de nosotros y sobre todo, pues vamos a hacerlo para las personas de aquí, los artesanos que tenemos nosotros aquí, porque aparte tenemos la tienda artesanal, ¿no? Entonces le digo, mira, vamos a ponerlos a todos, vamos a invitar a los chicos artistas y demás, ¿no? Pero bueno, síguenos contando, para que tú también hablas. Bueno, pues básicamente el festival pues sí surgió de una idea, pero ya en las pláticas empezamos a decir que es muy importante porque un festival de pulque, como decía mi compañera, pues sí es darle realce a la economía local y que se vea, ¿no? que el apoyo, pero sobre todo también algo que queremos hacer es hacer un homenaje a todas esas personas que desde hace muchísimos años se dedicaban a esta actividad y que bueno, pues tenemos a muchos, ¿no? Está tu abuelito, don Felipe Pérez, don Antonio Cervantes, don Gobi Cervantes, o sea, hay muchas personas que se dedicaron a esto. Entonces, de hecho, vamos a hacer la invitación a los que aún siguen haciendo esta práctica para invitarlos al festival porque es muy importante, ¿no? Te decía, siempre se deja de lado a todo ese tipo de personas que se dedican a algo. Independientemente de lo que hagas, yo creo que es de reconocer el trabajo de las personas y siempre se queda en el olvido, así de, ah, sí, pero eso es lo que hacemos nosotros, el enfoque que tenemos cuando hacemos algún proyecto o vamos a realizar un proyecto, pues es eso y es, pues va a estar muy, muy interesante, muy bonito, no se lo pueden perder porque es reactivar de alguna manera la economía local porque van a venir artesanos, porque van a venir los productores y aparte tenemos un festival, doble festival cultural porque va a ser este, va a ser de música y danza. Entonces vamos a tener un ritual prehispánico, va a venir personas de Catepec, va a venir un grupo de allá este, donde van a venir a participar con nosotros y varios que están aquí que son músicos de aquí de locales pues van a participar ahí. Pues está muy interesante chicas, yo creo que allá los verán probando todos los pulques y creo que es muy interesante, creo que de un tiempo para acá está resurgiendo el pulque, nuestra bebida pues ancestral, creo que pues yo creo que tiene el mismo nivel o el mismo peso que el tequila o que tal vez el mezcal, pero creo que se le dio un estigma muy malo al pulque, no saben pues de esos mitos de que a lo mejor se hacían con excremento de algún animal o de humano o que pues sí, era una bebida para la gente pues de bajos recursos, pero creo que es una bebida que deberíamos de rescatar y pues cada día que se haga más grande esta tradición de beber pulque. Sí, efectivamente, como lo comentas pues esto empezó por las cerveceras, ¿no? Entonces, pues dijeron vamos a tener que desplazar a, ¿no? porque pues él hace muchísimo tiempo todavía pues era la bebida principal, Y aparte solamente le falta un grado para hacer carne, o sea, te imaginas cuántas proteínas, cuántos probióticos contiene, tu flora intestinal la va a mantener muy bien, la glucosa la nivela, o sea, tiene unas propiedades excelentes, ¿no? Entonces, aparte ahorita está teniendo, como tú lo decías, está volviendo una tendencia, ¿no? Porque ya poco a poco las personas están viendo todo eso, hay muchos estudios de la UNAM, del Politécnico, ¿no? Que avalan todo eso que el pulque tiene, entonces cuando tú volteas a ver la otra contraparte, ¿no? Y dices, ay, no, yo no sabía, ¿no? Todo esto que hace, ¿no? Este pulque, entonces, pues no te da cruda, no te pones mal, ¿no? O sea, no es como una bebida alcohólica y precisamente lo que hace la fermentación es precisamente totalmente natural, ¿no? Es un proceso natural porque tiene muchos probióticos, las bacterias están vivas y por lo tanto hace la fermentación, ¿no? Entonces, todo eso en el festival pues igual lo vamos a abordar porque no nada más es, ay, ya tengo el festival y ya no contamos ni la historia ni como esto ni como lo otro, ¿no? A nosotros siempre nos gusta que cuando hacemos algo contar la historia de todo eso, ¿no? Porque para nosotros es darle esa relevancia a todo eso, ¿no? Desde la parte histórica, la parte cultural, social, porque también es una bebida que también se le da a la parte social, ¿no? Cuando hicimos lo de las Catrinas y Catrinas, Luisa me decía, oye, vamos a platicar más de la historia, ¿no? De la Catrina, cómo surge con posadas, como esto, como lo otro, ¿no? Entonces, todo eso nosotros hacemos, ¿no? Para que la gente sepa por qué se hace esa festividad, por qué celebra México la parte de la Catrina, ¿no? De donde surge, ¿no? No, maestro. Pues sí, y aparte, como decías, del pulque, pues productores que se dedican a eso de muchos años nos han dicho que si tú haces eso que se dice, el estigma de la muñeca, mencionada muñeca, este, que no tienes un buen resultado, o sea, no, te echa a perder todo el proceso. es sensible el pulque, no es la elaboración, tan solo un grado de calor o algo así, se descompone. Entonces, lo que, porque sí hicimos preguntas a las personas que se dedican a esto y nos decían que eso es totalmente falso, o sea, que sí queremos que las personas no se vayan con esa idea porque es así como, no, pues, aunque le pongan, este, para hacer los curados, que es otro sabor, pero, este, que se quiten esa idea errónea de que, de que pasa esto porque, como tú decías, y sí, los productores nos han dicho que es totalmente falso porque en el momento de que se hace eso, se echaría trabajo, todo su trabajo. Pues sí, y, pues, agradecemos su presencia y de verdad, este, apreciamos su labor y sobre todo, pues, queremos darles un pequeño reconocimiento sobre todo lo que están haciendo, tal vez sea poco, pero es algo significativo que queremos hacerles hacia ustedes por toda su labor. Cultura, muchas gracias chicas por acompañarnos y, pues, si nos pueden invitar a todos los que nos están viendo al festival próximo. Muchas gracias, primero, muchas gracias a ustedes por esta entrevista y, pues, es de mucha ayuda para nosotros porque vamos a difundir nuestro festival y, pues, a todos nuestros seguidores les decimos que no se pueden perder este evento. Es muy importante para la comunidad, pero sobre todo que se den la oportunidad de venir, de conocer, de conocer este pueblo maravilloso que tiene muchas cosas que dar y el lugar va a ser un espacio muy, muy agradable, muy bonito. Sí, pues, ya hecha la invitación, yo también les reitero que, pues, aquí estamos, nosotros somos Culturístico Guayotlipan, agradecemos mucho al medio de comunicación que en este momento nos está dando, pues, también este parte de su espacio para poder promocionar lo que hacemos y sobre todo a ustedes, ¿no?, que también lo sigan a ellos y a nosotros también, todos hacemos una labor importante para dar esta difusión a todas las actividades que estamos realizando, los invitamos a que conozcan a Guayotlipan desde otro punto, no solamente del festival, sino también histórico y, pues, de hacer una vuelta cuando gustan aunque no haya festival, también vengan a conocerlo porque hay mucha historia, está el Temazcal también, entonces, vengan ahí les traremos una, otra, otra parte después con lo del Temazcal para que vean, entonces, pues, les agradecemos mucho a ustedes también, chicos, que nos hayan dado este espacio y, bueno, pues, muchas gracias. Pues, muchas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau.